Disculpen si me están viendo en baja calidad, estoy en 720, pero porque no me dejó cambiar la configuración del OBS antes del video y ahora como yo estoy en vivo no puedo subir la calidad, pero no importa. Si están viendo esto en stream o están viendo esto en YouTube, vamos a hablar un poquito de algo que me preguntan mucho ustedes, sobre todo gente de 17, 18 años que está terminando el colegio y empezando con la facultad, que me preguntan y ahora qué carajo hago con mi vida, o sea, no sé qué hacer, algunos quieren como dedicarse a las redes, algunos quieren dedicarse al entrenamiento, dónde estudiar, qué hacer, vale la pena estudiar, no, bien acompañado de ansiedad, por ahí hasta de depresión, TOCs y nada, quería hablar un poquito de todo eso. Ustedes seguramente me conocen por todo lo que viene a ser el ambiente fitness, esto en realidad es como que tiene y no tiene mucho que ver. Quédense hasta el final y van a entender de lo que les estoy hablando, quería hablar un poquito de cómo hacemos para elegir, para saber qué carajo es lo que queremos hacer, porque yo lo pasé hasta hace no mucho, cómo vamos a hacer con el tema de la ansiedad, de la depresión, de los TOCs. Empecemos primero por qué quiero hacer, viste, porque es una pregunta súper común que a mí me hubiese encantado tipo que alguien me lo diga, o sea, que alguien me diga lo que les voy a decir ahora hace, no sé, cuatro años, ponele, porque es como que vos terminás el colegio de 17, 18 años y no sabés qué carajo hacer y no sabés ni por dónde arrancar a buscar y es como que todos te tiran la vieja confiable de, bueno, estudiá, estudiáte una carrera, después te recibís, empezás a laburar, tenés un trabajo que por ahí te gusta, no te gusta, no importa, porque es lo que tenés que hacer para subsistir y yo la verdad que siempre me pregunté qué había más allá de eso, tipo, y qué era lo que verdaderamente quería yo. Todos pasan o están pasando ahora o van a pasar o ya han pasado por la etapa de tener 17, 18 años y no saber qué hacer, o sea, estar terminando el colegio y no saber qué carajo hacer con su vida, si estudiar, si no estudiar, si laburar, qué carajo hacer. Hay algunos que sí lo saben y que son sumamente afortunados, pero igual estas personas en el fondo es como que siempre está esa duda, o sea, siempre está el hecho de, bueno, no sé, estás convencido que querés estudiar medicina, o arquitectura o abogacía, lo que sea, pero siempre está como en el fondo ese miedo, digamos, de decir, quiero hacer esto de verdad, quiero dedicarme a esto. A los 17, 18 años hay como dos tipos de personas, me gusta dividirlos en dos grupos, los que hacen lo que les dicen y los que hacen lo que quieren. En este segundo grupo no está prácticamente nadie, porque a los 17 años somos marionetas de nuestro entorno, por así decir, porque como les decía recién, no sabés qué estudiar, no sabés qué carajo querés hacer, no sabés si querés trabajar, no sabés si querés estudiar, no sabés qué querés hacer, y escuchás al resto, porque como no sabés, empezás a escuchar y empezás a preguntar, sobre todo a nuestros papás, a nuestros abuelos, etcétera, che, qué puedo hacer, y pocos hacen lo que realmente quieren, o sea, pocos van en contra de lo que dicen, por ejemplo, la mayoría de nuestros papás por una cuestión de amor y de que nos quieren, quieren lo seguro para nosotros, que es estudiar una carrera y tener un título para conseguir un trabajo y por lo menos vivir con eso, ¿entendés? Es como la segura, y nuestros papás siempre nos van a llevar por esa, por lo que es complicado encontrar a alguien que no estudie y que lo banquen, o por ahí sí, pero siempre y cuando trabaje o haga alguna otra cosa, entonces me gusta dividirlo en esos dos grupos. A medida que vamos creciendo nosotros, vamos teniendo cada vez más responsabilidades y estas responsabilidades vienen acompañadas también de ansiedad, porque a medida que vamos teniendo más cosas a nuestro cargo, nos mudamos solos, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que pagarnos la comida, luz, gas, agua, y todas las cosas, es como que directa o indirectamente te termina afectando, y bastante a nivel psicológico. Entonces, nada, la ansiedad seguramente aumente y esto puede venir acompañado de depresión o de tox. Y yo pasé por todo esto y es por eso que les quería como transmitir, y como les decía antes, que me hubiese encantado que alguien venga y me diga miralo de esta forma, ¿entendés? Y es eso justamente lo que quiero hacer, es tipo ayudarlos a ustedes, darles una mano como para que entiendan que primero de todo no son los primeros a los que les pasa y segundo que hay solución, porque yo lo pasé y es por eso que quiero contarles mi historia y que no están perdidos, que no están solos y que de esta se sale, o sea, se sale sí o sí, de base. Primero quiero empezar desmintiendo, digamos, la falsa creencia, esa asquerosa típica que te dicen que lo que elegís a los 17, 18 años va a ser la decisión que cambie tu vida, la decisión que va a ser que todo tu futuro mute, y esto realmente no es así porque le estás poniendo primero de todo a los que dicen eso, a los adultos que dicen eso, son unos pelotudos porque le están poniendo presión a un pibe de 17, 18 años que no sabe qué quiere hacer con su vida y créeme que lo último que necesita una persona tan joven y con tantas dudas es que le generes, digamos, más presión diciéndole lo que elijas ahora que terminaste el colegio va a ser lo que decida tu futuro. Seguramente a mí no me estén viendo adultos y me estén viendo pibes y los pibes me van a entender lo que les estoy diciendo o por ahí los adultos también que ya se lo dijeron sus papás cuando eran ellos más chicos y la verdad que no está copado, ¿viste? o sea, no está bueno esa presión al pedo que les ponen y aparte que ni siquiera es así, suponete vos elegís una carrera si después te querés cambiar de carrera lo podés hacer tranquilamente no es que vos elegiste una y la tenés que terminar si o si vos podés cambiar, vos podés elegir y vas eligiendo en el día a día cómo te vas sintiendo porque muchas veces nosotros también, no sé, elegimos algo que después al final nos terminamos arrepintiendo y también está esa creencia de, uh, no debería haber hecho eso en vez de pensar, no debería haber hecho eso el pensamiento debería ser, necesitaba esa lección, digamos, para aprender o sea, necesitaba equivocarme para aprender a que eso no es lo que quiero lo importante es hacer, digamos, o sea, preocupación no resolvió ningún problema acción, sí, entonces, si vas a estar preocupado por qué podría ser o qué no podría ser sos un boludo, porque lo que tenés que hacer es tomar acción y el que toma acción es el que se equivoca, el que hace se equivoca y al igual que te equivocaste pueden salir las cosas bien entonces, toma acción y hace lo que a vos te parezca o lo que vos consideres correcto las malas decisiones o las decisiones que nosotros consideremos que son malas te van a dar la experiencia y la experiencia te va a llevar a tomar buenas decisiones ¿entendés? entonces, eso está como bueno también tenerlo en cuenta y acordate también que al final todo va a salir bien o sea, y si no sale bien significa que todavía no es el final porque al final todo va a estar piola eso te lo tenés que meter en la cabeza también el 90% de las cosas que a vos te molestan hoy en día probablemente en un año tampoco ni siquiera te importen por lo que eso es otro tip también para no afligirte y no preocuparte por pelotudeces que no tienen ningún tipo de sentido bueno, cuestión, llega la pandemia que me ayudó muchísimo a pensar el hecho de estar en la pandemia de pensar en, nada, estando en casa que hay muchos que dicen que la pandemia es una mierda y bla 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 pero bueno, nada, yo tengo este pensamiento y esto está bueno es que el pesimista, esta es una frase de Churchill que el pesimista ve dificultades en cada oportunidad y el optimista ve oportunidades en cada dificultad que es una frase que está bastante buena porque, nada, qué sé yo, viste como que no existen cosas buenas y malas de por sí sino que depende del punto de vista en que lo mires o sea, la comparación, ponen una comparación que se me ocurre ahora es el fútbol, por ejemplo si vos, no sé, hincha, gana un equipo vos hinchas por un equipo y otra persona hincha por otro no es que un equipo es bueno, es bueno que gane y el otro malo sino que depende de qué lado te pongas a verlo como para saber, digamos o sea, no es que uno es bueno y el otro es malo es que siempre depende vos de qué lado estés o cómo mires vos las cosas y si vos ves algo como una oportunidad o como algo bueno te vas a quedar con que es bueno en cambio, si vos ves algo como algo malo te vas a quedar con que es malo así que nada, ese es mi pensamiento como que las cosas no son en sí buenas o malas sino el valor que le damos a la cosa es bueno o malo y ahí eso es lo que la determina así que nada, siempre traten de aprovechar las dificultades y bueno, cuestión que empecé a entrenar en el 2020 es más o menos en... yo tenía 18 años en el 2020 empecé a entrenar en junio, julio más o menos pasé de pesar, creo que pesaba 64 y pasé de pesar 64 a 69 en un mes, en mi primer mes de entrenamiento subí 5 kilos, me acuerdo y bajé el porcentaje de grasa eso me volvió loco y fue lo que hizo que me enamore, digamos, del fitness o sea, fíjense como empecé también yo estando perdido, sin saber qué hacer no quería estudiar estaba yendo a la facultad por compromiso porque encima, bueno, ni siquiera estábamos cursando presencial porque era 2020 entonces me chupaba un huevo en el sentido que no hacía nada me acuerdo que mis amigos me hacían los parciales yo no estudiaba, no hacía nada y estaba en casa entrenando y cuando empecé en el nutricionista en julio del 2020 fue cuando mi cabeza cambió y fue cuando me quise dedicar 100% a esto entonces ahí es como que me empecé a adentrar de a poco en el tema del fitness y fíjense que yo no sabía qué carajo hacer estaba estudiando por compromiso no, la verdad que no estaba no prestaba apretando atención y a poquito me fui metiendo en el fitness que es a lo que me dedico hoy porque es como que, no sé siento que por ahí la vida siempre te termina llevando a donde vos querés o donde vos debes estar la carrera de administración era difícil mira, la verdad, te soy sincero no, como te digo en el 2020 arranqué a cursar y dejé la carrera en febrero de 2022 o sea, prácticamente estuve dos años en la facultad nunca me senté y me puse a estudiar así 100% porque como les digo desde que arranqué a cursar desde que empecé, de hecho, con la facultad no me sentía cómodo no me sentía, no me encontraba arranqué con la facultad y no sentía que era para mí tipo, sentía que yo estaba para otra cosa tipo, no me podía sentar y concentrarme en la materia que sea que esté estudiando porque sentía que no me servía o sea, mi pensamiento siempre fue ¿para qué quiero yo terminar? o sea, yo lo que no quería era tener la vida que tiene todo el mundo de terminar el colegio, ir a la facultad después de la facultad, recibirme, buscar un trabajo tener que cumplir horarios tener que trabajar para otra persona tener que deber cuentas para otra persona y de tener que recibir órdenes que siempre me costó un montón el hecho de recibir órdenes en el colegio en el colegio con los profesores digamos, me costaba un montón hacer caso siempre me costó no sé por qué pero no tenía ganas de tener ese estilo de vida después, no sé jubilarme, viste tener la típica vida nunca me gustó no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal o sea, cada uno hace lo que quiere pero en lo personal yo no quería eso para mí y lo supe desde el principio por eso cuando empecé con la facultad es como que exactamente ahí Alexis puso algo muy interesante que es la carrera de la rata exactamente eso es una frase para los que no entiendan de el libro que leí está muy bueno el libro de Padre Rico, Padre Pobre justamente es un libro que les recomiendo muchísimo también porque habla de eso habla de la carrera de la rata que es como le dice Padre Rico a el hecho este de nacer, ir al colegio estudiar, recibirte trabajar para alguien jubilarte y morir o sea, es como esa es la carrera de la rata es así lo llama Padre Rico en el libro de Padre Rico, Padre Pobre a la típica vida digamos y yo es como que sin leer aún este libro porque no lo había leído lo veía así lo veía como la carrera de la rata y decía yo no quiero eso para mí porque empecé la facultad entonces me habrán dicho por el entorno por presión social por así decir porque mi viejo si le decía che, no quiero la facultad o a mi familia che, no quiero la facultad era como que me decían listo entonces anda y trabaja y yo no quería trabajar en algo que no me gustó que no me siente identificado porque no tenía ganas de eso tampoco o sea de que iba a trabajar que iba a ir a de hacer cajero de supermercado o no entonces que hice la holdie me quedé en la facultad tranquilito mis amigos me hacían los parciales lo que sea porque era online y yo mientras intentaba cosas porque nunca dejé de intentar tampoco o sea yo lo que sabía era que quería tener plata pero no sabía ni cómo ni qué iba a hacer bueno cuestión empecé a tener negocios online empecé a hacer dropshipping que en su momento estaba bastante de moda y empecé como a probar varias cosas que de eso también estaba bueno y de eso también un poco se trata tipo hacer las cosas a base de prueba y error de lo que te gusta por ejemplo en otro libro que estoy leyendo ahora que se llama El monje que vendió su Ferrari se habla de el Dharma que significa propósito de vida básicamente es como que dice que vos tenés que o sea el objetivo de tu vida tiene que ser encontrar tu Dharma es decir tu propósito de vida ¿por qué estás acá? o sea ¿para qué estás vivo? ¿qué estás haciendo digamos en el mundo? ¿qué viniste a hacer? ese es el Dharma es tu propósito de vida se habla también de que una vez que se encuentra el propósito de la vida hay que llevarlo a la acción para que este propósito se cumpla cuando vos tenés un objetivo claro que es por el que nada empezaste digamos porque encontraste tu vocación o lo que te gusta hacer el cerebro automáticamente empieza a romper todas las barreras y límites que tenía puestos y explota rompiendo todas esas barreras y haciendo que sea mejor de lo que siempre soñaste conociéndote digamos de una manera que nunca habías visto tipo conocerte a vos de una manera que nunca te habías conocido por así decir las fronteras digamos de la vida o sea las barreras te las pones solamente vos vos te pones tus límites y nadie te puede decir hasta dónde podés llegar eso de eso habla un poco también en el monje que vendió su Ferrari pero bueno cuestión encontrarte a vos mismo encontrar tu dharma encontrar para que estás acá cómo hacer para encontrarlo bueno fíjense justamente mi historia o sea yo no tenía ni idea qué quería hacer 18 años no sabía qué hacer empecé la facultad por descarte pero mientras tanto seguía haciendo cosas seguía haciendo cosas a la par sin saber qué era lo que me gustaba no me sentía atraído por absolutamente nada no me gustaba ninguna carrera no me gustaba ningún trabajo no quería no sabía qué quería hacer con mi vida y de a poquito como les digo en el 2020 junio, julio empecé a entrenar me enamoré del entrenamiento porque me encantaba el hecho de entrenar de ver cambios y ahí fue cuando empecé a estudiar y me empecé a formar un poquito más digamos con el tema del entrenamiento y de la nutrición porque yo dije pará si yo hice un cambio así físico en un mes subí 5 kilos y bajé los porcentajes de grasa es como que lo vi fácil entre comillas y dije si yo pude ¿por qué el resto no lo va a poder hacer? ¿por qué cuesta tanto conseguir ese cambio físico? ¿por qué es tan tabú el hecho de mutar físicamente? entonces fue ahí cuando hice click y dije basta me quiero adentrar más en esto pero no es que dije me quiero dedicar 100% a esto y este va a ser mi destino no siempre seguí haciendo otras cosas a la par y de a poco es como que se fue dando entonces en resumen si tenés 17, 18 años terminás el colegio no sabés qué carajo hacer con tu vida empezá a pensar ¿qué quiero yo? empezá a conocerte porque algo también que pasa mucho y que también se habla en el libro del monje que vendió su Ferrari es el hecho de que que la gente no se conoce a sí mismo boludo tipo es como que siempre estamos todo el día full de acá para allá o vas a la facultad o trabajas o hacer lo que sea que estés haciendo y es como que estás todo el día de acá para allá pero nunca tenés tiempo para vos por así decir o sea es como que nunca respirás y decís estoy bien me siento bien estoy haciendo lo que me gusta estoy viviendo la vida que quiero vivir porque eso es otra cosa también que la vida es una sola o sea vos algún día te vas a morir eso está bueno también pensarlo memento mori algún día te vas a morir eso seguro estás viviendo la vida que querés vivir estás viviendo como querés vivir eso está bueno también pensarlo porque muchas veces es como que vos seguís de largo y vivís por vivir pero no te parás y te pones a ver realmente si estás viviendo como querés vivir ¿qué otros libros te gusta leer? mira el libro de padre rico padre pobre me gustó mucho después leí también el libro de el hombre más rico de Babilonia me encantó también y ahora estoy terminando el monje que vendió su Ferrari que me gustó me está gustando muchísimo y me gustan todos libros así tipo de ese estilo desarrollo personal de emprendimiento y esas cosas esto es otra cosa que me preguntan un montón Facu ¿cómo hago para empezar a crear contenido? Facu ¿cómo hago para poder dedicarme como vos? que me toman como ejemplo como si fuese un dios y soy un idiota pero no importa ¿cómo hago para poder dedicarme como vos a las redes sociales? que es una realidad igual quieran o no que me dedico a esto o sea gano plata con esto y es de lo que vivo ¿cómo hago? esto también se dio porque se dio o sea las cosas se dan porque se dan y porque vos le metes entusiasmo yo empecé a hacer videos digamos de humor me acuerdo en TikTok y después de a poco cuando empecé a entrenar y todo eso empecé a hacer videos del fitness y nada es cuestión de que te chupo un huevo de lo que diga el resto o sea que no te importe lo que piense o lo que diga el resto es subir videos obviamente al principio te van a boludear tipo no conozco influencer quien no lo hayan boludeado al principio y después vos te terminas riendo porque vos sos el que está pegado por así decir pero literalmente a todos nos boludean al principio cuando somos influencers de ay el influencer no sé qué cuando le hablas a la cámara o lo que sea al principio es como que te da vergüenza pero ahí está la diferencia entre el que gana y el que pierde o si vos vas a desistir y vas a bajar los brazos por lo que diga el resto o estás en el horno porque mentalmente estás más débil que no sé qué y está bueno eso porque es como un filtro de fracasados porque es como que si te has provencido significa que no estás bien mentalmente para afrontarlo en cambio si vos seguís para adelante después ya las críticas que vas a tener de desconocidos directamente no te van a afectar porque ya estás como preparado para bancarte lo que venga así que bueno en febrero del 2020 dejó la facultad solamente tenía algunas asesorías y algunos alumnos presenciales algún que otro canje pero nada ideas y ganas de seguir avanzando con el tema del fitness ahí empecé a estudiar mucho por mi cuenta y también bueno estudié en la IFBB hice el tipo me recibí de entrenador me recibí de nutricionista deportivo en la Federación Internacional de Físico y Culturismo ahí es cuando empecé con las asesorías me empecé con las clases presenciales y me empecé a encontrar cada vez más es prueba y error o sea imagínense tipo yo con 20 años habiendo dejado la carrera jugándomela por lo que todo el mundo dice que es hacer videos mis viejos me querían matar encima mi hermana estudiando medicina y yo dejando la facultad para hacer videitos como ellos dicen sin tener casi ingresos dedicándome a las redes sociales y nada esto qué sé yo me dio también bastante ansiedad pero nada de a poquito me fui encaminando y se fue dando al igual que ustedes se les va a dar o sea la clave está en nunca dejar de intentar o sea yo les cuento toda mi historia para que ustedes vean que no es que ustedes solos tienen una vida de mierda y aparte eso es otra cosa no hay que confundir una vida de mierda con un día de mierda se fue las cosas se van a dar solas o sea no hay decisión que no puedan hacer o sea nunca es tarde para cambiar el tiempo se termina cuando la vida se termina y hasta ese momento siempre existe una solución y algo para hacer en todos los ámbitos o sea eso quédense tranquilos si tienen como digo 17 y 18 años están arrancando a vivir por así decir porque ya dejan de ser nenes empiezan a ser mayores de edad empiezan a ser adultos y tienen que empezar a vivir la vida es todo prueba y error o sea nadie tiene la fórmula secreta y nadie más que ustedes sabe qué es lo que quiere hacer realmente con su vida y si todavía no lo saben como yo que les cuento justamente mi historia para que vean que yo estaba en bolas mal porque pasé de estar en 2019 en el colegio papando moscas porque no tenía ni idea de la vida al 2020 que de la nada era un adulto tenía que elegir ir a la facultad o trabajar ni siquiera entrenaba no sabía ni lo que era el gimnasio y después de 4 años estoy acá dedicándome a las redes sociales en un o sea hace 4 años me decía que iba a estar en el lugar donde estoy hoy literalmente no me lo hubiese creído o sea si hace 4 años venía yo y le decía al Facu del pasado che Facu te vas a estar dedicando y viviendo y ganando mucha plata de las redes sociales de crear contenido de hacer videos de entrenar tipo yo le hubiese dicho no te creo tipo que carajo me está diciendo crean en ustedes y no dejen de intentarlo boludo o sea se van dando las cosas solas fíjense como se me dieron a mi que empecé a entrenar y es como que me di cuenta que era lo que me gustaba y no se crean que lo encontré de una o sea antes como les dije antes hice mil cosas o sea hice emprendimientos hice traté de hacer dropshipping hice negocios empecé a vender me acuerdo productos para los dientes para emblanquecerlos hice de todo de todo lo que se puedan imaginar para poder hacer plata y para poder tener un negocio porque recuerden que mi único objetivo y lo único que sabía al principio era que yo quería tener plata independientemente de lo que sea el trabajo porque no me encontraba en ninguna vocación y nada de a poco me fui encaminando y se fue dando solo al igual que ustedes se les va a dar repito acá no es que uno tiene suerte y el otro no tipo vos sos artéfice de tu destino vos vas a elegir qué es lo que querés hacer la clave está en nunca dejar de intentar y nunca dejar de buscar y en tener paciencia porque la paciencia es lo que va a hacer que todo llegue pero primero te tenés que joder o sea hay una frase que creo que dice que te habla la vida y la vida te dice yo te voy a dar todo lo que quieras pero primero te voy a hacer fuerte entonces eso se la tienen que bancar la tapa en la que se están haciendo fuertes se la tienen que bancar y después van a tener todo lo que lo que ustedes quieran ningún mar en calma hizo experto un marinero esa es otra frase que también me gusta bastante así que nada básicamente esa es un poco un poco mi historia obviamente esta es mi historia no es que estoy en contra de la facultad ni nada de eso o sea si quieren ir a la facultad vayan y estudien cada uno tiene lo que quiera hacer está perfecto pero lo importante es hacer lo que a uno le gusta eso voy que a los 18 años es como que no sabes qué es lo que querés hacer pero lo importante es saber qué es lo que querés hacer encontrar tu darma encontrar tu propósito de vida lo que también pienso es si yo pude porque ustedes no o sea si yo pude hacer esto si yo pude terminar haciendo lo que me gustaba porque ustedes no van a poder me di cuenta que la clave de todo está en hacer lo que a uno le guste sin importar lo que diga el resto bancártela con lo que quedándote con lo que vos querés sin importar lo que el resto opine o piense seguir adelante con eso algún día te vas a morir pensá de eso acordate memento morí siempre recordalo pensá o sea vos te querés morir con la vida que vos querías o con la vida que otra persona quiso para vos tipo eso está bueno para podérselo a pensar la clave está en encontrar lo que a vos te guste lo que vos quieras lo que a vos te apasione lo que a vos te haga bien ten en cuenta también que siempre que vos elijas algo y lo hagas con pasión esa pasión que le estás poniendo a eso o sea el hecho de ponerle pasión a algo va a hacer que vos lo hagas mil veces mejor vos decís no pero es imposible no sé qué yo lo hago así o sea yo lo vivo así ponele hoy es domingo a la noche que estoy grabando este video domingo 19 del 5 estoy grabando este video son las 8 de la noche y mañana me tengo que levantar para laburar y tengo re ganas o sea no me quejo para nada mañana tengo llamadas con asesorados tengo bueno reuniones no importa tengo re ganas o sea no no es que digo la puta madre mañana lunes pero está bueno en año nuevo ponerse metas yo que me dedico a redes sociales llegar a X cantidad de seguidores obviamente como un objetivo no es que me amargo si no llego a ese número pero hacer X cosa ganar X cantidad por mes ponerse objetivos monetarios objetivos psicológicos no sé este mes tratar de no sé de enfocarme en mí y de darme tiempo para hacer tal cosa que me gusta como hobby esto también lo va a ayudar con el tema de la ansiedad porque el hecho de tener las metas escritas y claras es como que ya el ceruelo lo descargó en un papel y ya se lo olvida porque un tema con la ansiedad es que vos todo el tiempo tenés como cosas en la cabeza de lo que tenés que hacer de las cosas que te faltan y todo eso te termina agobiando un montón y descargas un montón de esa ansiedad poniéndote metas claras escritas esto repito me hubiese encantado que me lo digan la ansiedad siempre te va a mostrar el peor escenario posible no le creas a la ansiedad porque te está mintiendo cosas no son como la ansiedad dice las cosas son como son Seneca justamente dice otra frase que me gusta de Seneca sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que realmente sucede esta frase está muy buena porque es verdad es verdad que a veces nos hacemos la cabeza y tenemos un problema así y después realmente es un problema así ¿entendés? que tiene solución además porque todos los problemas tienen solución algo que me ayudó también mucho con el tema de la ansiedad es pensar tengo un problema ¿no? tengo un problema acá ¿tienes solución? ¿sí o no? si tienes solución ¿para qué te preocupas? si ya tienes solución ¿por qué te preocupas? si no tienes solución ¿por qué te preocupas también? si ya sabes que no se puede solucionar ¿para qué te preocupas por algo que ya sabes la respuesta? todas las respuestas llevan al ¿por qué te preocupas? entonces no se hagan la cabeza con pelotudeces no piensen en mañana tengo que hacer tal cosa tengo que hacer tal otra no mañana 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 ves lo que tienes que hacer ahora es momento de dormir eso se lo digo porque a mí me costaba un montón quedarme dormido hasta que aprendí eso digamos que aprendí a respirar poner la mente en blanco decir los problemas de hoy quedaron en el hoy los problemas de mañana los voy a resolver mañana ahora es momento de dormir de relajar la mente el cuerpo tiene que descansar esto también hablando un poco de fitness el descanso es tan importante como el entrenamiento y que la nutrición son los tres pilares comer dormir y entrenar esas son las tres cosas que van a hacer que vos mutes sin un buen sueño vas a estar en la B literalmente hay gente que se está muriendo de hambre muriendo de frío que no tiene techo que no tiene casa que no tiene un montón de cosas si ya tenés salud primero y fundamental y comida y un techo tres cosas necesitas ya estás boludo ¿qué más querés? otra cosa que me ayudó mucho a controlar la ansiedad es el hecho de pensar me estoy haciendo problema por una pelotudez porque siempre las personas ansiosas yo sigo siendo muy ansioso es como que nos hacemos problemas por pelotudeces tipo la puta madre no llegué a hacer eso o no sé por ejemplo no llegué a entrenar hoy la puta madre o hoy no fue un día de bueno no sé de tal cosa boludo hay mil cosas peores tipo qué carajo preocupándome por esta boludez tenemos que también empezar a ser como más agradecidos y eso también me ayudó a controlar la ansiedad la paz interior y la paz mental para mí es lo mejor que puede tener una persona cuando vos empezás a ir al gimnasio cuando vos empezás a tener disciplina y todo eso que mucha gente también me pregunta Facu cómo hago para motivarme cómo hago para empezar el gimnasio no estoy motivado no tengo ganas primero y fundamental sin motivo no hay motivación si vos tenés motivo un motivo vas a tener motivación ¿qué pasa? que la motivación no dura siempre la motivación es temporal es como tomarte una cafeína antes de entrenar te va a durar pero ser un poquito poquito tiempo el entrenamiento después no es que vas a vivir activado ¿ok? la motivación es temporal lo que vos tenés que buscar para triunfar tanto en la vida como vos en el gimnasio es la disciplina la disciplina te lleva a lugares que la motivación no puede esa es la realidad las recetas rápidas no funcionan la constancia digamos la paciencia la perseverancia son la madre del éxito y eso lo tienen que entender bueno entonces para cerrar última frase que quería decir es que si querés algo que nunca tuviste vas a tener que hacer algo que nunca hiciste así que ponete las pilas con eso y nunca pierden es o ganan o aprenden corta la bocha citando nuevamente a Marco Aurelio no hay nada que pase al hombre que su naturaleza no esté dispuesta y no pueda superar espero haber ayudado al que sea que esté escuchando esto rodense de gente que le sumen no que les reste no es a la muerte a lo que hay que tenerle miedo sino que también a nunca haber empezado a vivir lean 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 cosas estoicas porque están muy buenas realmente o sea te hacen pensar y te hacen reflexionar mucho esa es mi historia y esos son un poco los consejos que les daría yo y no sean felices boludo que para eso estamos vamos a ver vamos a ver